Yo quiero fumar Yo quiero encender Vamos a prenderla Peor que un rasta Sorry mi star oficial Yo quiero encender Me dicen prendela Que yo tengo el scan Ellos quieren vacilar Y yo también Me dicen tengo papel Hay que llenar el 15 Yo le digo Vamos a encender Vamos a prenderla Peor que un rasta Sorry mi star oficial Yo quiero encender Vamos a prenderla Peor que un rasta Sorry mi star oficial Yo quiero encender La vecina me mira Le gusta mi pipa Ella quiere fumar Me invito a encender Le gusta mi olor With scan limón Lo hacemos con pasión Me hace enloquecer Yo quiero fumar Yo quiero fumar Quiero fumar Quiero fumar Quiero fumar Quiero fumar Yo quiero fumar Quiero fumar Quiero fumar Y fumar Y fumar Quiero fumar Vamos a prenderla, peor que un rasta, sorry mi star oficial, yo quiero encender Vamos a prenderla, peor que un rasta, sorry mi star oficial, yo quiero encender Chris Kevin, Mouse, el de la letra, Klim Records, The Magic, Traperú Cartel, Drogarios, Pride Ya lo saben, ya lo oíron